Canción Verde de Miguel Luque, poeta y escritor y luchador social, mi amigo, en su memoria. Canción Verde de Miguel Luque, poeta y escritor y luchador social, mi amigo, en su memoria. Canción Verde de Miguel Luque, poeta y escritor y luchador social, mi amigo, en su memoria. Canción Verde, en su memoria a Miguel Luque.